Proyecto González Desde el cosmos para el mundo Buenos Aires, Argentina Sí, soy yo Y la voz de mi pensamiento De mis pensamientos Mis pensamientos Pensamientos del corazón Y la voz de mi pensamiento Me como es la clave Cuál es el secreto Para estar en paz por completo Dos pies en la tierra y un relato Desde hace rato me tienen sujeto El mundo es mi suelo El cielo en mi techo Buenos Aires, donde cosecho Mis anhelos y mis pasiones Pero solo hay vacío Y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Si hablo de amor Sé que la extraño De mis actos en vida Soy dueño Pero me calla el dolor Por el daño Es como un sueño Dentro de otro sueño Apuesto a pleno Pero decayado Cada uno en la suya Yo ando rayado Sigo esperando sentado Que esta vez el destino Que no me deje plantado No Que no me deje plantado No es chamuzo No es chamuzo Es amor ¡Gracias!